Hablamos del inicio del tribu Pascual, Semana Santa, a partir de hoy Jueves Santo, Día No Laborable y también lo que la gente tiene como costumbre, el consumo de pescados y marescos. Precios, en algunos lugares dicen que aumentó, tanto marescos como pescados, hasta un 100%, 135 pesos el kilo de merluza. ¿Será así? A ver. No es tanto el movimiento, realmente este año ha mermado un montón en relación al año pasado, es ahora que la gente se ve que salió más tardecito, a partir de las 10 menos cuarto, más o menos, empezó el movimiento. Y lo que más están llevando es merluza en realidad, porque es lo más económico, lo que más saben cocinar y es lo que se consigue, porque tuvimos bastante poca mercadería, conseguimos. Se consiguió poco y los precios difieren mucho del año pasado. Sí, nosotros hay cosas que preferimos no traer porque los precios estaban al doble. ¿Al doble del año pasado? Sí, así que preferimos no traerlo, no comprarlo. ¿Fuera de todo porcentaje de la inflación que dice que... Olvídate, no, 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 fuera de todo eso, pero bueno, no sé, precio dólar. Bueno, y los precios rondan en, por ejemplo, vos me decís, la gente ya a merluza, ¿a qué precio está la merluza? 135 el kilo de merluza, sí, que es lo más económico. Vemos también que hay otras opciones, porque hay... Sí, 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 tenés una variedad de preparados de merluza, después salmón rosado, abadejo, salmón blanco, pejerrey, hay variedad. Hay variedad, sí. Pero vos decís que en relación a la venta que ustedes tuvieron el año pasado, por ejemplo, hasta ahora, este año, va a ser al mermado. Sí, lo que fue, por ejemplo, en comparación a los miércoles del año pasado y este miércoles, sí, 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 mermó. Y el movimiento igual se nota en las calles, todo, que no es el mismo. Todo obviamente tiene que ver con la situación financiera complicada. Yo no sé si es con la situación financiera complicada. No creo, porque la gente se fue de viaje. Entonces la mayoría de gente que nosotros conocemos, ¿no?, está de viaje. Entonces vos decís, bueno, está complicado, pero viajan. Es así. Pero también tienen todos derechos, obvio.